avísame cuando esté bueno hice una compra hace como 3 o 4 años de estas quechua marca no sé tindonga modelo x en donde tiene este velcrito acá que está mal hecho de fábrica creo yo porque cuando caminas y está un poco mojado el pie se te deliza para adelante y se abre acá una garrompa lo que hice fue mandarle un remache santo remedio para qué querés abrir esto si lo único que usas es esto bueno así me quedaron los pies bueno y después el otro problema es que se abre acá acá se abre cuando se te moja el pie él se te desliza y se rompe cosa que arregle con alambre de esta forma fácilmente con un alambre encontrado por ahí tirado no sé si se ve por el contraste lo pones en el fuego y haces dos agujeros fla fla y después haces un agu con el alambre vamos a hacer una cosa así en una muestra así pero imagínense que esta parte está cortada y haces fró y giras con la mano no tengo una pinza quien lleva una pinza de viaje y bueno el problema va a ser cuando vaya al piso de madera de mi amigo me va a sacar cartiendo pero bueno arreglado usaste el clavo si el clavo para cortarlas contra esta piedra para cortar lo que sobra de los fierritos no vuelvo vuelvo con gangrena creo ves mira así no cómodo va a sonar ángel junto a farasca muestreo de hojas bueno